El IBEX 35 comienza la semana en positivo, ha cerrado el lunes con una alza del 0,35%, se ha situado en los 9.155 puntos con el resto de bolsas del viejo continente cerrando divididas. Jornada que no ha contado la de hoy con la referencia de Wall Street que ha permanecido cerrado por esa festividad del día del presidente. El viernes cerraba la bolsa de Nueva York con importantes avances cercanos al 2%. Optimista, después de ese acercamiento de posturas entre Estados Unidos y China en materia comercial dentro del IBEX 35, en la jornada de hoy al cierre Mediaset ha avanzado un 2,75%, Ence ha subido un 2,45% y Biscofan un 1,56% al otro lado y AGE ha caído un 2,14%, Siemens Gamesa ha restado un 1,28% y Sabadell un 1,01%. La prima de riesgo española en los 112 puntos básicos, el euro se cambia a un dólar 13 centavos y el barril de crudo bren en máximos históricos se sitúa en el entorno de los 66 dólares por barril.